Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. La selección debe estar abierta para todos. Todos los que estén bien, competitivos, sanos, al 500% como diría nuestro líder Reinaldo Rueda Rivera. Por eso le dije a James que lo necesitamos, que la selección lo necesita, pero cuando él esté 500%, que ya sabemos que 100% no es suficiente para la selección. Sí, y vale para todos. Que sumen, que sean uno más, que corran, que jueguen, que marquen, que se sacrifiquen sin privilegios. La individualidad es muy importante, importantísima. Pero deben ir a sumar, no a restar. No pueden esperar las individualidades, algunas, que el equipo lo rodee y trabaje para ellos. Ningún jugador es mejor que todos juntos. En Colombia no hay ninguno que solo gane por todos. Aquí todos ganan y aquí todos pierden. Hoy está la historia del Sheriff en Clarín. El Sheriff es un equipo que va a jugar en dos partidos. La posibilidad de meterse entre los 32, 32, equipos más importantes de fútbol del mundo en Champions. Sí, y ahí hay tres jugadores colombianos. Hoy aparece en Clarín la historia completa del Sheriff. Se la recomiendo, léanla. Está además en mi cuenta de Vélez Fútbol. Titula, Sheriff, la increíble historia del equipo que está a punto de jugar la Champions League y representa a un país que no existe. En ese equipo hay tres jugadores colombianos y uno de ellos es el más importante, su goleador. En el artículo aparece una fotografía de él. Fran Castañeda, número 10, máxima figura del Sheriff. Hay una fotografía cantando un gol con la bandera colombiana. Y le acompañan Danilo Arboleda y Hansel Zapata, el mismo que jugó en Millonarios y en Equidad hasta hace poco. Cuenta la historia que el Sheriff fue fundado por dos agentes de la KGB en los años 90, para ser preciso, en 1997. Y que, aunque juega en Moldavia, está ubicado el equipo en Tiraspol, que es considerada la capital de Transnistria, un territorio autoproclamado como República Independiente, con control de sus fronteras, gobierno, elecciones, bandera, moneda y ejército propio. Y no aparece en ningún mapa, porque le falta el reconocimiento de la comunidad internacional. Están en el campeonato de Moldavia, pero Tiraspol, en donde juega el Sheriff, Esa es la capital de Transnistria, que es ese territorio que ellos han considerado independiente. Es como si mañana decidieran Antioquia, República Federal, ¿no? O Caldas Independiente, o Cataluña. Son cuatro mil cien kilómetros cuadrados, viven medio millón de personas, y el origen de su compleja situación se remonta a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Transnistria significa detrás del río Niester. Entre el 90 y 92, luego de la caída de la URSS, cuenta la historia, y el ideal comunista, ¿cómo le parece eso? Se acabó hace años por allá, ¿y por aquí lo quieren meter? Esta zona de Moldavia se sumó al clima de tensión que invadió Europa del Este. Esa sensación se materializó de la manera más sangrienta, con una guerra civil que duró dos meses entre los separatistas y los moldavos, en la que murieron un millar de personas. El alto al fuego se dio recién cuando Moldavia aceptó la creación de Transnistria, pero no así su independencia. Y hay fotografías de los billetes, de los monumentos, de sus héroes, de un tanque. Y ahí nace el Sheriff, en el año 1997. Su escudo es una estrella de cowboy americano. Dos agentes o dos exagentes de la KGB fundaron una empresa de seguridad, a la que llamaron así Sheriff. Sheriff, un modelo de negocio que se fue ampliando hasta convertirse en el monopolio más poderoso de ese estado. Estaciones de servicio, alimentos, construcción, automóviles, transporte, medios de comunicación, telefonía móvil y un equipo de fútbol. Lleva ganadas 19 de las últimas 21 ligas de Moldavia. Como si fuera poco, se independizan, juegan la Liga de Moldavia y le ganan la Liga a todos los demás que son auténticos del estado. Están a un pasito de jugar Champions. ¿Y gracias a quién? Gracias a este muchacho, Frank Castañeda, número 10. Y con él, Danilo Arboleda y Hansel Zapata. Hace unos días, aquí nos contó Arboleda toda la historia, ¿no? De cómo llegó, hizo gol además. El gol clasificatorio. Para el partido que hoy, histórico, van a jugar a las 2 de la tarde, el de ida. Este es el de ida. Y van a jugar de locales, ahí en su canchita. Van a jugar frente al Dinamo Zagrefo. Está a 180 minutos de una hazaña para Moldavia. ¿Con quién? Con un jugador colombiano. Goleador, figura. Y dos más. Uno que se acaba de incorporar. Que es Zapata. Y Arboleda, que llegó desde el comienzo del campeonato. Ese muchacho, Arboleda, jugó en Cali, en Patriotas, en América, en Equidad. Y ahora está en el Sheriff. Y el goleador del equipo. Evidentemente, la gran figura del equipo es ese colombiano que muestran hoy las fotografías con la bandera. Fran Anderson Castañeda Vélez. Ah, ya. Bueno. Perfecto. Se ve porque es un ganador. Orso Marzo, y luego va a Cénica, y de Cénica a Sheriff. Uy. En el campeonato pasado, 28 goles en 36 partidos. Ojalá les vaya muy bien. Esta es una historia digna de contar. No todo puede ser malas noticias. Bueno. Hoy el que aparece por todas partes es Don James. Don James ayer publicó en su cuenta una fotografía sonriente. Me imagino que estaba jugando al, ¿no? A eso que juega él. Y pone una frase. Nunca dejes de creer. Inmediatamente todo el mundo lo relaciona, y con razón, con el Cholo Simeone. Es que ese es uno de los diez mandamientos del cholismo. Los diez mandamientos del cholismo, pues, para que empecemos, son estos. Partido a partido. No mirar más allá del presente. Segundo. El esfuerzo no se negocia. Ni conformismo ni pasividad. Simeone no tolera nada que no sea trabajo. Tres. Nunca dejes de creer. Ni en las peores condiciones hay que darse por vencido. Si se deja de creer, se deja de luchar. Algo inconcebible para el entrenador argentino. Cuarto. Juega cada partido como si fuese el último. Pelear cada encuentro como si fuera una final. Cinco. Compromiso. Es fundamental la pertenencia. Sentirse involucrado. ¿Esa es una frase? Del Cholo. Intensidad. Seis. Dentro del campo es fundamental el trabajo que se traduce en intensidad. No vale dejar de correr por un balón. No vale tomarse un respiro. Cada jugada puede ser trascendental para el desarrollo del partido. Séptimo. Molestar. Una palabra muy repetida cada temporada por el argentino. Cuando llegó al Atleti, el equipo danzaba por tierras de nadie y ahora molesta, molesta, molesta a los grandes. Ocho. Corazón. El corazón gana el presupuesto. Y menciona al Manchester City, al PSG, a esos que compran y compran y compran. Y en décimo lugar, prohibido rendirse. Ni en las situaciones más adversas puede ganar el derrotismo al pesimismo. Entonces, cuando sale esta frase en la cuenta, todo el mundo lo asocia, dice, ah, sí, eso está en los diez mandamientos del cholismo. Sí, muchachos, pero venga, es cierto, esa frase asocia, no, a James con el cholismo. Pero el resto lo alejan, sí. Mire la dos, el esfuerzo no se negocia. Ni conformismo ni pasividad. Simeone no tolera nada que no sea trabajo. Ahí no cabe James. Cuarto, juega cada partido como si fuera el último. Pelear cada encuentro como si fuera una final. La exigencia y el empeño debe ser al ciento por ciento. Da igual la envergadura del rival o la competición. No hay más partido más allá del que se está disputando. Aquí tampoco cabe. Y en el compromiso menos. Es fundamental la pertenencia. Sentirse involucrado. Quien no esté comprometido, que se vaya, dice él. Tampoco cabe en intensidad. Porque, dice él, dentro del campo es fundamental el trabajo. Duro. Bueno, en lo de molestar. Cabe. En lo del corazón. Bueno, no está. Lo del equipo. Equipo. Para Simeone, el equipo está por encima de todo. No hay nada más importante que el bloque. Cada futbolista juega una pieza fundamental, tanto dentro como fuera del campo. No existen los individualismos. El colectivo será más fuerte si está unido. Si cada pieza encaja con la otra, como si de un puzle se tratase. Cualquier desviación podría dejar tocado el equipo. Por eso todos deben ir a una. Aquí tampoco cabe. Y prohibido rendirse. Ni en las situaciones más adversas puede ganar el derrotismo o el pesimismo. El cholismo exige levantarse. Superar cualquier obstáculo a través del trabajo. Como se ve, pues esa frase cabe en uno de los postulados. Porque en los otros James pierde. Pero en serio, mire. Claro que todo lo que he dicho es en serio. Pero más en serio, mire. Seguramente es que él usó esa frase. Por aquello de que él cree que puede enderezar, qué bueno. Él cree que puede jugar, qué bueno. Él cree que se puede ir de ahí, qué bueno. Él cree que puede conseguir equipo, qué bueno. Seguramente lo va a conseguir porque Méndez lo está ofreciendo por todas partes y no vale nada. Bueno, no vale nada, es un decir. Vale un montón su salario. Pero el equipo no tiene que hacer ningún pago. Entonces, ¿pero ustedes creen que ese podría ser, en serio, su destino? Yo estoy seguro que no sería ni el jugador 17. Porque, mire, ahí están Carrasco, Depol, Coque, Condovia, Lemar, Llorente, Saúl, Correa, Joao Félix, que les costó 100 millones, Marcos Paulo, que lo acaban de comprar y no le han encontrado equipo, Suárez y compañía. ¡Ah! Overbooking total. De medio campo hacia arriba. Muy difícil. Pero, a ver. En esto hay muchas cosas. Y ustedes lo saben. Es un panorama difícil. Él tiene que encontrar un equipo en el que pueda jugar. Claro que en eso viene desde hace rato, ¿no? Cuando salió del Madrid, que en el Bayern. Y en el Bayern muchas veces se quedó por fuera. O por lesión o por actitud. De ahí, vuelve al Madrid. Vuelve y se queda por fuera. Va a Everton. Y yo pensé, sinceramente, ahí va a triunfar. Pues es un equipo chico, no tiene ninguna exigencia. Ahí puede ser el mejor de los moicanos. De hecho, ir a la Liga Premier ya era difícil de por sí. Per se era un reto. Muy lejos de sus posibilidades. La Liga como tal. Pero iba a quedar en un ecosistema. Iba a caer en un equipo chico en donde, pues, no iba a tener mucho problema. No lo iban a presionar. En esa ciudad, todos son hinchas. Todos son hinchas del Liverpool. O sea que los cuatro o cinco hinchas del Everton, pues, no iban a hacer ruido si algo no le salía bien. Pero la verdad es que eso de Ancelotti fue muy malo. Ancelotti va a triunfar ahora en el Madrid porque ese equipo está aceitado. Pero, pero, se lo dejó Zidane hecho y derecho y son los mismos jugadores. Y si se recupera Hazard, qué bueno. Y si Bale queda de la casa bien y funciona, mejor. Y si por ahí le contratan a uno de esos porque solamente están detrás de un muñeco, de pronto el muñeco aparece y, pues, eso anda solo. Pero eso era un fracaso. Lo de Ancelotti, lo de ellos allá. Un equipo al que le metieron un montón de plata y terminó décimo. Ni siquiera la Conference League clasificó. Sin embargo, los que le quieren ayudar, lo matan. Mire lo que pasó el fin de semana. Los felpudos aprovecharon en la rueda de prensa y por ayudarle, eso creen ellos, lo ponen en boca de todos para mal. ¿Qué necesidad tenían de preguntar por un jugador que no juega, que está mal, que al técnico no le gusta y que cuando acaba de remontar un partido y gana bien y gana por goleada, vienen a preguntarle por un jugador que ni le gusta ni lo quiere. Ese es el periodismo lambón que hace daño. El hombre inmediatamente, Rafa Benítez, entró pierna arriba, caliente, y al final los que fueron por lana salieron trasquilados. Ustedes vieron qué dijo, ¿no? Yo no vi el partido, pero es fácil deducir que este Everton va a ser serio, bien parado, trabajador y táctico dentro de sus limitantes. Distinto al intrascendente, defensivo, aburrido y perdedor que fracasó de la mano del abuelo Ancelotti. Entonces, en ese equipo, por una razón o por otra, no tiene cabida. Y si todavía van a las conferencias de prensa, cuando no juega a preguntar por él, que era lo mismo que hacían con el Real Madrid y con Zidane, eso se hace muy fastidioso, al punto que, como seres humanos, esos técnicos terminan rechazando a ese que les quieren imponer. Pero bueno, digamos que qué bueno que encuentre Ruta, y ojalá, hombre, que enderece. Todavía tiene tiempo, está con 30 años, todavía tiene tiempo. Y si está bien, va a venir a la Selección Colombia, seguro. Y nos va a ayudar si está bien. Pero si está como está hoy, que ni venga. Quédate en casa. Anoche, otra vez el físico culturista, que oficia como periodista en El Chiringuito, compañero de noche de varios jugadores del Madrid, con el patrocinio de Jorge Méndez, dijo que Cristiano Ronaldo iría al Real Madrid. Y me acordé inmediatamente de lo que en ese mismo programa había dicho Florentino, el día que fue allá por lo de la Superliga, que le preguntó Pedrerol, precisamente por Cristiano Ronaldo. Mire lo que dijo en aquella ocasión. Cristiano no volverá al Madrid. No. No porque tiene contrato con la Juventus. No, porque ya no tiene sentido. Yo le quiero mucho, nos ha dado mucho, pero no tiene sentido que, digamos, que vuelva. Pues bien, eso está claro y es el que manda. Sin embargo, no sabe que Ancelotti es un encantador de serpientes y por ahí lo convence. Sin embargo, en la cuenta de Ancelotti, muy temprano, el técnico o quien le maneja la cuenta escribió lo siguiente. Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miremos hacia adelante. Claro. Hombre, tiene un equipo competitivo, está aceitadito. En la temporada pasada no ganó la Liga Zidane porque tuvo 55 lesiones y terminó incluso jugando Champions con Arribas, con Blanco, con Miguel Gutiérrez, con un montón de jugadores del Castilla. Ahora ya esos jugadores están recuperados y le volvió Bale y le volvió Hazard, que está mucho mejor físicamente, ha tenido muy mala suerte y sus lesiones. Entonces, con ese camino abierto, ¿para qué se va a poner a inventar? Es una bobada. Cristiano, hombre, yo sigo creyendo que lejos entre los dos mejores del mundo y lo que ganó, lo ganó muy bien y seguramente va a ganar muchas otras cosas. Pero, en estos equipos, hay que superar esas etapas. Ya, hay que superarlas. Ya ese equipo está hecho y mientras no le metan la gran contratación, que es Mbappé o Holland o I, o Slash I, Holland, lo demás es relleno, lo demás es hacer bulto. Sí, 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 con todo el cariño, respeto y admiración que le tengo a él y va a pasar mucha agua debajo de los puentes para poder superar al Messi y al Cristiano que disfrutamos. Ya Messi también, en caída, ¿no? Porque el Messi de los dos últimos años, la verdad, vergonzoso. Y Cristiano, pues Cristiano tampoco ha podido allá. No, ya es, es normal. Eso hace parte de las etapas de la vida. Pero también hace parte de estas especulaciones periodísticas que ponen a uno en un lado y al otro en el otro. Y con relación a lo de James, para rematar, sigo convencido que el peor enemigo de James es James. Sí, él mismo. Así como es el peor enemigo James de James, también tendría que ser el mejor amigo James de James. O sea, si él se quiere de verdad y se respeta y se aprecia, haga todo el esfuerzo en donde sea, ahí o para donde vaya, trabaje, luche, ¿no? Deje la farándula, piense más profesionalmente, si quiere que lo respeten como profesional. Porque condiciones tiene. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.